Bueno YouTube, hola. A pesar de Najib ganando de Najib, aquí en mi ciudad tenemos el nieve. Y para mi esposa es la segunda vez y esta vez es más nieve que el año pasado. Pero el año pasado tuvimos la nieve el día de navidad y duró por solo un día. Pero hoy obviamente va a quedar más que un día. No tenemos que trabajar. Obviamente las calles son llenas de nieve. Y por ella es algo especial para mi. Es como no. Bueno, estoy en casa. Estoy emocionado por eso. Tenemos hot chocolate? No. Oh, wow. Tal vez podemos ir. Vamos a ir a comprar hot chocolate. Tenemos el té. Este está practicando el español el día 11. No estoy consistente de mandar estos videos practicando mi español. Pero hoy es un día especial porque tenemos la nieve. Aquí estamos en el balcón de nuestro apartamento. Yo sé que las personas en países que nunca tienen nieve, esto es algo especial. Hoy es el día de febrero, el 4 de febrero. Y aquí estamos. Si quieres decir algo para la cámara, que es para ustedes de la segunda. Y la otra vez que usted viste el nieve vacío en las montañas, puede ver nuestro otro video, nosotros en las montañas, divirtiéndonos. Y mi segunda vez con nieve y me encanta, me encanta, amo la nieve, me encanta. Y por qué? I mean, esa nieve. Es tan bonito, tan bonita. Tan bonito o bonita? Bueno, una foto. Vamos a ver, la tela, la mezcla. Bueno todos Me van a pagar todavía mi trabajo Porque Es parte de nuestro contrato Con el trabajo que tienen que pagarnos Voy a pasar El día en la casa Tal vez mañana y dos días después Y me van a pagar Dicen que Si estamos en el horario Tienen que pagarnos Estoy listo Gracias a Dios Por ese día Por esta razón solamente Porque Yo tuve nieve Muchas veces en mi vida Cuando era muy joven De global caliente No hemos tenido De nieve en esta manera So Tal vez está regresando Y vamos a experimentar A tener Más nieve así So cold So cold All right Niña y la persona Adiós 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 todos De nuestro bacón Una vez más Voy a mostrar O tal vez Vamos a jugar En la nieve Tomar Los ángeles Tal vez puedo mostrar Karen Para Hacer un Ángel En la nieve ¿Has visto un ángel En la nieve? No Yeah, ok Tal vez podemos ir Y jugar Y puedo tomar Oh, it's so cold By the touch Even when I touch it It's so cold It's so cold Can you take me a picture please? Yes, I can take you a picture Gracias a Dios We out of here I gotta tomar una foto Para mi esposa Ella está muy emocionada Por la nieve Ustedes en su país Estoy muy Como se dice I'm very Because you have the sun I'm liking where you are at more Don't think Don't look at this Yeah, this is great But it's good Watch it on TV Don't come on this Because it's cold And it's dangerous It's very dangerous Okay Muy peligroso Okay Adios a todos